Vamos a hacer un diagrama de barras que es una forma de representar gráficamente una tabla estadística que te lo van a pedir te pueden dar los datos en una tabla, te pueden dar un diagrama de barras y que tú lo interpretes por ejemplo, el ejemplo que estuvimos haciendo ayer es el número de familia que tiene 0, 1, 2 o 3 hijos en un bloque esto sería la variable x y número de y la frecuencia absoluta que nosotros llamamos f f sub i que es el número de familia que tiene eso y ¿vale? si solo tenemos que hacer el diagrama de barras solo tenemos que poner en la x en el eje x la variable que sería el número de hijos y en el eje y la frecuencia absoluta del número de hijos y lo que se hace es señalar con un puntito cada uno de los valores 0 1 2 y 3 y puedes hacer una barra más o menos gruesa indicando los valores que sería entonces 0 hijos tienen 3 familias pues iría de aquí a aquí ¿vale? 1 hijo tiene 4 familias 2 hijos tienen 2 familias y 3 hijos y 3 hijos tienen una familia fácil ¿no? sí la frecuencia absoluta te pueden dar en el examen también esto y que tú a partir de esto hagas la tabla estos serían los valores de x 0, 1, 2 y 3 y luego vas midiendo 0, 1, 2 y 3 3 1, 1, 2, 3, 4 4 2 2 2 3 1 ¿vale? y ya con esto te puedes poner la media la varianza la debilidad típica bla 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 ese es un tipo de datos digo de graficar diagrama de barra pero no todo en esta vida van a ser variables discretas pueden haber variables continuas tú no puedes tener un hijo y medio no puedes pero si puedes coger una clase medir a los niños y agruparlos en la altura ¿vale? por ejemplo coge una clase y coge los niños que miden entre 1,50 y 1,60 los que miden entre 1,60 y 1,70 los que miden entre 1,70 y 1,80 y los que miden entre 1,80 y 1,90 esta es una variable agrupada ¿vale? aquí entonces imagínate que en tu clase hay 5 entre 1,50 y 1,60 12 entre 1,60 y 1,70 10 entre 1,70 y 1,80 y 3 entre 1,80 y 1,90 cuando las variables son continuas se usa un histograma en el eje x lo que se pone son los intervalos es decir que empezaríamos de 1,50 a 1,60 de 1,60 a 1,70 de 1,70 a 1,80 y de 1,80 a 1,90 y aquí se pone la cantidad 1,2,3 4,5 9,10 11,12 3,14 15 y aquí se va poniendo 1,50 a 1,60 5 se hace un rectángulo que ocupe todo lo de abajo no como los diagramas de barra que se ponía uno estrellito ¿vale? de 1,60 a 1,70 12 pues llegaría por aquí de 1,70 a 1,80 10 pues llegaría por aquí y de 1,80 a 1,90 a 3 llegaría por aquí ¿vale? y luego se puede hacer un polígono de frecuencia que está de moda que es coger el punto medio y unirlo con los otros ¿vale? ok y luego está el que te expliqué que era el el diagrama de sectores ahora vamos a hacer uno completito ¿qué? ¿cómo llegó aquí? ¿cómo va a hacer roja? a ver es que el tiempo final aquí no aparece porque esto está multiplicado por 0 y esto es menos porque la aceleración es negativa porque cae ¿no? la aceleración nosotros consideramos que todo lo que vaya para arriba es positivo entonces me queda el tiempo final igual a los 3 igual a 20 unos 4,9 que son 15,1 y 16,1 no ¿puedo borrar esto? vamos a ver vamos a ver si te das cuenta a ver si te das cuenta voy a hacer una cosita en la pizarra a ver si te das cuenta a ver si te das Gracias.